Última información, tras ser visto por vecinos llevando artefactos como por ejemplo el compresor de aire, Focos fue detenido Edgar Zacarías Cañete Ordóñez de 25 años que cuenta con antecedentes y lógicamente en su poder fueron encontrados estos objetos, estos artefactos robados. Una casa deshabitada, los vecinos observaban el hecho de llamar a la policía y unas 3 a 4 cuadras del lugar del hecho, esta persona fue detenida en flagrancia porque tenía consigo lógicamente el compresor de aire, como así también los focos. Le pregunté yo al policía, ¿y si yo voy a jajar al hombro? Qué bárbaro, por eso no están livianos ya, no están livianos. No, no, el compresor tiene su peso, exactamente. Esto se dio sobre la calle General Burgués y Benjamín Acebal de San Lorenzo. Miguel Brizuela, oficial de policía. Los vecinos le mencionaban a los patrulleros que dos sujetos habían hurtado un compresor y partes de unas lámparas de foco que estaban por la pared del domicilio, donde posteriormente al dar las características correspondientes de los sujetos se realizó un rastrillaje y pudo ser aprehendido posteriormente a cuadras del lugar uno de los sujetos con las evidencias correspondientes que se tiene acá a cargo del Ministerio Público. ¿Cómo estaban llevando esto? A mano. A mano, sí. Sin ningún, todo a pulso y pulmón encima de la espalda. En fin de la espalda. ¿El otro escapó? El otro no se pudo dar con su padrero, pero ya tenemos conocimiento de hacia dónde estamos en busca del mismo. El otro no se pudo dar con su padrero, pero ya tenemos conocimiento de hacia dónde está el último. Gracias por ver el video.